Un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio, hoy último día del mes de julio, 31 de julio, y saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, en los portales encontrarán ustedes durante el día, y permanece, este conversatorio, oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, y el podcast, comienza una semana bastante agitada, hola García Sábal, ¿cómo va? Doctor Peláez, ahí saliendo, 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 antes de que me paran en la puerta. Usted está saliendo y no ha podido entrar al cementerio de Circasia, así es la vida. Para que vea usted, me estuve 30 años pregonando, haciendo ir a la gente a conocer el cementerio, y a la hora de verdad, pues, me han comunicado que allá no reciben mis despojos mortales, me tendré que ir con mis huesos, y el monumento que había hecho el escultor Jorge Vélez Correa, pues, por ahí, en otra parte, por lo menos en un potrero de esos, acá, cerca de la finca, pueden caber. Sí, hoy le ofrecieron un cementerio judío que lo puede albergar, señor. Bueno, mire, vea, el fútbol de ayer estuvo pobre en goles, apenas 13 goles, claro que faltan dos partidos que se disputan hoy, entre Rionegro y Envigado, un clásico antioqueño, y la equidad que recibe en Bogotá, Alianza Petrolera. Pero, el líder del campeonato, con resultado perfecto, es Independiente Santa Fe, 15 puntos en cinco juegos disputados, el segundo es Junior, con 12 en cinco juegos, y el tercero es el Medellín, con nueve. Junior le ganó a Nacional, ¿no? 2-0, con 40.000 espectadores a bordo, y una imprudencia de un jugador, habría que recomendarle a los jugadores, que cuando hagan un gol y lo quieran celebrar, no abandonen el campo de juego. Este muchacho, Harlan Barrera, hizo un golazo, salió corriendo, se acercó, donde estaba un público, pues, del Junior, y en la, ¿cómo se llamaría?, en la estampida, se cayó una baranda, 13 personas heridas. Por favor, los árbitros, tienen que advertirle a los jugadores, miren, muy bien que celebren, pero no hagan ese tipo de manifestaciones que corren riesgo los espectadores. Le quiero contar que fue un éxito la media maratón de Bogotá, más de 45.000 bogotanos corrieron, y como siempre, en todas las categorías dominan los corredores africanos, keniatas y etíopes. ¿Cuál fue el primer colombiano? ¿En qué puesto llegó? No, no, usted me pregunta, no, no, miren, gana uno y los demás, ¿no? No le tengo el dato, pero mire, García Sábal, una buena figuración de Colombia en los Juegos Mundiales de Polonia, que ocupó el sexto lugar, localizaron nueve medallas de oro, y vale la pena destacar a una patinadora, Fabriana Arias, le fue muy bien en los Juegos Juveniles. Recuerdo, doctor, que esos Juegos Mundiales se realizaron hace unos años en Cali, cuando Jorge Iván Ospina era alcalde, y la gente decía que eso no tenía importancia. Lo que pasa es que allí caben los deportes que los oligarcas del Comité Olímpico Internacional no permiten que entre, como por ejemplo el patinaje. Ya, y el lanzamiento, y hay un tiro arco, pero un arco especial. Y también el badminton. Ah, bueno, un deporte, digamos, que no entran todavía en la élite del Comité Olímpico, pero son los Juegos Mundiales, le fue muy bien a Colombia, ocupó el sexto lugar, y como le digo, creo que el total fueron 21 medallas. ¿Usted no ha visto las competencias del Mundial de Natación? No, no, señor. Déjeme ver el fútbol nomás. Mire, Marianita Pajón, medalla de bronce en BMX, ¿no? Ella había ganado ya oro en eso. Sí, claro, lo que pasa es que a todos les pasa lo que le pudo haber pasado a Quintana. ¿Cómo sí? Ah, pero son ciclos. De pronto vuelve y levanta, tranquilo. Lo que sí no levanta, y qué pesar me da, porque tuve la oportunidad de trabajar una época maravillosa en el circuito Todelar, el circuito del pueblo colombiano. Después de 64 años, Todelar desaparece. ¿Cómo le parece? Fue vendida toda su organización a otra entidad, Alianza, no sé qué, pero qué lástima. Todelar, que era competencia brava de Caracol y de RCR, ¿no es cierto? Don Bernardo Tobón de la Roche, que en paz descanse. Se fue su marca. Lo que pasa con Todelar, que fue prácticamente una de las cadenas radiales que nos forjó en nuestra juventud. Pues, pudo haber dado el salto a tiempo. Se demoró en llegar a la FM. Sí, pero ahí le va bien en unas estaciones, tienen muy buenas. Continuó con el AM, pero muerto don Bernardo, no les volvieron a cambiar tornillos. Oiganme, el circuito Todelar se llamaba, el circuito del pueblo colombiano. Oiganme, García Sábal, nos va bien con un TLC, después de un año con Costa Rica. Están las ventas de 84 productos colombianos en el orden de los 190 millones de dólares. Pero le pregunto, el TLC con Costa Rica, bien, pero el TLC con los coreanos, ¿qué? No, el que con el que nos va mal, es con el de Estados Unidos. Y con el que no fuimos capaces que nos fuera bien, con el de Canadá. Ah, tampoco. Y con los grandes nos va muy mal. Eso es un embeleco igual al Transmilenio en el resto de ciudades. Pero no me contestó, ¿y con los coreanos cómo va el TLC? Está mejorando, pero todavía no hemos exportado hortensias. ¿Usted insiste con las hortensias? Claro, porque el mercado está hecho allá, les gusta en cantidades y las hortensias se cultivan tanto en la Sabana de Bogotá como en el Valle de Río Negro en Antioquia. ¿Y cuál es el problema para que no las exportemos? Bueno, pues porque tiene que haber primero una comercialización de vida. Pero de allá para acá nos ha servido porque los carros Hyundai y los carros Kia han llegado más baratos. Oiga, pero ¿no hay un Ministerio de Comercio que está dedicado a empujar ese tipo de operaciones? Sí, funciona como tal. Pero parece que esta última señora, creo que es apellido Lacutir. Sí, Lacutir. No se ha movido mucho. Ya. Hola, García Sábal. ¿Quién es Tender? De apellido Tender, o nombre. Ah, eso era un argentino. Barcimán. Llamó el tipo. Que había montado en Colombia la exportación de arroz adobado de cocaína. ¿Cómo el arroz? Enmascaraba la cocaína con arroz. Sí. Y tenía el procedimiento en Colombia y tenía el procedimiento en la Argentina. Finalmente lo pillaron en un centro comercial de Medellín y en una semana lo despacharon. Lo aforaron. Estaba pedido en extradición, claro. Sí, porque le estaban siguiendo la pista. Hola, García Sábal. Hablando de Medellín, ¿qué pasó con el suroeste antioqueño en este fin de semana? Ah, dirán que es que yo le he cogido bronca a EPM. Lo que pasa es que el que da papaya y la da servida y en bandeja, pues hay que comérsela. Sí, ya. Otra vez el problema de mantenimiento. El suroeste antioqueño se quedó sin luz casi seis horas y se suponía que EPM era la eficiencia máxima, que siempre estaba previendo todo, que no tenía esa serie de dificultades. Pero hace rato está dando muestras en cada giro de que el mantenimiento se les olvidó o cambiaron la norma de mantenimiento, pues están de ahorradores. No, pero debe haber un departamento de mantenimiento de prevención, mantenimiento preventivo que llaman. Yo creo que ese es el departamento que está dispuesto a responder por qué es lo que está pasando con EPM. Bueno, de todas maneras, el presidente de la junta directiva de EPM es Federico Magnus, el alcalde de Medellín. Que no debe tener mucha idea de EPM, pero bueno. No, pero de todas maneras, es una empresa que le sirve a toda Antioquia. Sí, hombre. Y como tal, pues debe por lo menos apretarle la clavija al encuestador que la maneja. Hombre, ¿usted supo de un rector asesinado en Medellín? Un rector doloroso y ese fue Manuel Jaime Arango Maya, el rector de lo que ahora llaman Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. Ya. Este señor lo mataron la semana pasada y hoy hay una protesta, un homenaje protesta a las 4 de la tarde en el Parque de la Alpujarra. Lo encabeza en el gobernador y el alcalde. Quieren manifestar públicamente que si no fue noticia en los medios, porque en este país la muerte ya no es noticia sino herramienta de vida. Estamos más preocupados de Venezuela, ¿sabes? Sí. Ellos están dispuestos hoy a hacer sonar su protesta. Bueno, por lo menos queda consignada la protesta. Garza Zaval, ¿no estaban promoviendo o por lo menos advirtiendo el lanzamiento de un libro, no biografía, de Andrés Caicedo, el caleño? No, era un libro de las cartas de Andrés que durante 40 años habían permanecido guardadas. Pero Guiquez se puso a organizar de alguna manera una de las hermanas, Rosario, que vive en los Estados Unidos y que a raíz de los 40 años estuvo recorriendo el país haciéndole homenajes a su hermano y difusión a sus obras. Pero las otras dos hermanas de Andrés, y ellas son las tres herederas de los derechos, en una asamblea por mayoría derrotaron a Rosario 2 a 1 y lograron que el Fondo de Cultura Económica de México no imprima el libro Correspondencias. Según cuenta la revista Arcadia, que le dedica la carátula y tres páginas, es porque ahí hay unas cartas donde se demuestra la homosexualidad de Andrés Caicedo. Y usted lo dice así pues como si no lo hubieran engañado de frente. ¿Cómo que engañados, señor? Están repartiendo el presupuesto. Miserablemente engañados los colombianos. ¿Por qué? ¿Quién nos engañó? Pues, ¿a usted qué le dijeron durante los últimos cinco años? Que si se hacía la paz, se podía disminuir notoriamente el presupuesto de la guerra y se invertiría en la nueva Colombia. Muy bien, hasta ahí sí es cierto. Bueno, el primer presupuesto de la paz aumenta 8.2% el presupuesto de mi indefensa. Lo lleva a 32.4 billones. Está bien que nos mientan, doctor Peláez. Está bien que nos engañen. Pero hay cosas que dan la marca exacta de cómo nos están gobernando y de cuán pendejos somos que nos dejamos hacer cualquier cosa. Y le quiero contar, deben estar los contratistas que brincan en una pata. No. Vienen más plata para compra de equipo militar. Lo que están haciendo es tenderle un tapete rojo. ¿A quién? Al candidato de la guerra. ¿Y quién es el candidato de la guerra? Pues como están oponiéndose a la paz, eso es que el candidato de la guerra tenga tapete rojo para que entre. Aunque algunos creen, algunos creen, que lo que hay es que armarse porque el fantasma de Venezuela nos puede invadir. Esa puede ser una razón, señor. Puede ser. Bueno, mire, después de esa sonrisa sarcástica, le quiero contar lo que le escribí muy temprano. ¿Usted reconoce a Luis Fernando Andradez? ¿Sí? Luis Fernando Andradez. Usted ha hablado bastante de él y alguno de sus lecturas favoritas inculcaba hace unos meses que después de haber revisado y revisado el contrato de la Ruta del Sol. Sí. Que fue hecho entre la ANI y ellos. Y sobre el cual poco sabemos y no sabemos finalmente si la suspendieron o cómo fue el arreglo porque eso fue vertiginoso y habilidoso. Decía, es imposible que Luis Fernando Andradez no salga comprometido en ese contrato de la Ruta del Sol. Cuatro G. Odebrecht. Ahora ya salió. Recuerda que el contrato de la Ruta del Sol tenía tres socios, ¿no? Sí, señor. Pero aquí no hablamos sino de Odebrecht. Ah. Nosotros eran Solarte y Sarmiento Angulo. Exactamente. Bueno. Bueno, pero como Odebrecht es el malo de la película, señor, ahí. Sí. Oígame, va a comenzar otra novela con Luis Fernando Andradez. Póngale cuidado. Bueno, García Zaval, era previsible que ganara de cualquier forma Maduro y su constituyente. Pero la pregunta es, ¿ahora qué viene para Venezuela? Dice Maduro que ocho millones de votantes, la oposición dice que apenas 2.4 o algo así, siete países dicen que no aceptan ese veredicto en las urnas. De manera que la pregunta es, ¿qué va a pasar con Venezuela? Bueno, doctor Peláez, nuevamente volví a hacer lo que los oyentes ya conocen. Me dedico a escuchar la televisión venezolana y me paso a la televisión europea, que se supone que es menos sesgada que la televisión colombiana que a veces veo, frente a lo que estaba pasando en Venezuela. Primero, que en unas elecciones haya 15 muertos y más de 100 heridos en un día de elecciones, eso nos remonta a la Colombia de 1930, en donde como no se podía votar en las veredas, bajaban a la gente en buses o en chivas, o a la gente bajaba en recuas de mulas, y las esperaban en la primera curva del camino y las sacrificaban. Aquí vimos un video espantoso, en donde va una patrulla de policías, unas 10 o 12 motos, y les estallan una bomba, y fue filmada perfectamente. Es decir, lo que también dijimos de que Venezuela podía irse a una guerra civil, es probable. Me alegan algunos venezolanos, ¿por qué a venezolanos que han llegado, doctor Peláez, o yo? No, no, no se los encuentre a usted en los aviones, en las esperas de las clínicas. Esos, si van a las clínicas, como que todos vinieron enfermos. Bueno, pero, ¿qué le dicen en general? Que la oposición no tiene armas para enfrentarse a Maduro. Al Estado. No tiene armas. Y que esta constituyente ha sido patrocinada para sacar a Maduro. Sí. Y poner a Diosdado Cabello. Peor, el remedio que la enfermedad, dice usted. Sí. Diosdado. Bueno, mire, volviendo al tema nacional, usted supo de la tragedia en Buritica, en una mina de oro, que es explotada por una empresa canadiense. Pregunta, ¿fue accidental? ¿Como insinúan? ¿Provocada? ¿Qué fue? Pues, por lo menos, Mateo Restrepo, el presidente de Continental Gold, ha solicitado una investigación. Porque se considera que en las minas de oro no hay la acumulación del gas grisú que la vaya en las minas de carbón. Sí. ¿Sabes? Seria. Y desafortunadamente, las personas fallecidas, empleados colombianos, contratistas colombianos, ¿no? Sí. Algo debió haber pasado, porque como allá también utilizan dinamita, entonces, porque esto es una mina subterránea. Buritica, Antioquia. Hola, Garde Sábal, ¿de qué están acusando a los indígenas de Guasano, en el Cauca, que acabaron con unos cultivos de caña? Acabaron, mire, hace rato vienen en una batalla un grupo indígena, rato es tres, cuatro años, en el norte del Cauca, en Miranda y Corinto, invadiendo tierras sembradas de caña, los latifundistas, con el apoyo del ejército, logran que se retiren y ellos, cuando se descuidan, hacen lo que hicieron este fin de semana. Quemaron más de cien hectáreas de caña y quemaron dos buses transportadores de corteros. Garde Sábal, ¿esa caña de azúcar va para los ingenios de... Vecinos. De Fejada. Es posible que puede ir, en esa zona opera, en el ingenio La Cabaña y el ingenio Cauca. Vengala se acabó. Se acabó, ¿no? Ingenio Cauca. Ingenio Cauca e Ingenio La Cabaña. Pero, obviamente, es un clima de desespero de los latifundistas cañeros, porque los indios viven en ese plan y no ha habido forma de hacerlos entrar en razón. Guasano. Guasano. Bueno, póngame cuidado. Usted supo que en el fin de semana hubo un robo en Cartagena por 1.600 millones. Asaltaron un carro de valores. La pregunta es, o lo que yo averigüé, es que ese carro de valores llevaba, no 1.600 y no casi 3.000 millones, y que estaban en la operación de cargar cajeros automáticos. Pero, y entonces, para el carro de valores, se bajan los operadores, entran al cajero, nadie les da seguridad, ni los vigilan, nada. Se los robaron así, ya, 1.600 millones. Es muy curioso lo que cuentan de ese robo. Como es muy curioso que ayer también un carro de valores, en Cartagena, se incendiara en plena avenida. Bueno, este fue en Cartagena el robo, ¿no? Bueno, este también, el carro en una avenida de Cartagena se incendió. Ah, sí, sin saber. Sí, así. Aquí cuentan que se habían perdido unas llaves la semana pasada y fueron denunciadas de ese carro de valores. Lo cierto es que los tipos tenían las llaves para entrar al carro. Ah, no forzaron la entrada, nada. No, y el carro ya había repartido 1.200 millones. Ah, ¿sí? Solamente le quedaban 1.600. Es, pero muy raro. Fue parqueado estratégicamente en un área en donde la cámara de seguridad del centro comercial no alcanzaba a cubrir perfectamente al carro. O sea, estaba todo estudiado, dice usted. Pues esa es la sensación que a uno le queda. Bueno, mire, usted me ha estado molestando con el cuento de, yo no sé por qué, de Aychabela. ¿Se acuerda que siempre me... Ay, qué hora de Aychabela, sí. Claro. Pues hoy la conseguí. Póngale cuidado, a ver, señor. Si usted la oye en unos segunditos, se lo va a presentar porque... Y nos da la edad. No, pues la edad, imagínese. Eso lo cantó Antonio Aguilar, pero hace, bueno, muchos, muchísimos años. Son corridos de la Revolución Mexicana. ¿Usted? Sí. Ah, esa es la razón. Ahora sí la entendí. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo... Ay, Chirabela. Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo... Ay, Chirabela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito... ¡Eita! Chirabela. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen... ¡Ay, Chirabela! Ay, Chirabela, Chirabela, Chirabela. Es el nombre que yo llevo. ¿Cómo le parece, Chirabela? Bueno, apenas. Mire, Garde Sabal, si algún oyente de este conversatorio... Estaba recordando Chabela, Adelita, y debe haber más nombre de mujeres... Ah, a propósito de Adelita, presentaron este fin de semana, como me la he pasado por razones de salud, en una poltrona, sentado leyendo y viendo televisión. Usted está bueno para El Patriarca, El Otoño del Patriarca. Más o menos, como El Otoño del Patriarca. Entonces vi un precioso documental sobre Nacking Call, que cantó Adelita en español. Cantó 20, que si mal no estoy, 20 temas en español, cantó sin saber español, pero los hizo geniales, Don Nat King Call. Bueno, señor, su campanilla de marras. Empecemos con una noticia doble de aire astronómico. Resulta que el pasado 21 de julio, a sólo 100.000 kilómetros de la Tierra, es decir, entre la Luna y la Tierra, pasó un asteroide de 25 metros por 78 y no se dieron cuenta sino cuando ya estaba yendo. ¿Rosó la Tierra, dice usted? ¿Ah? No, la atmósfera. ¿Rosó la atmósfera? Rosó la atmósfera y aquí no se dieron cuenta. Es decir que si nos va a llegar un aparato de esos, cualquier día de sorpresa, no se extrañe. Pero la otra noticia es que el 23 de julio hubo una gran explosión solar, creo que aquí la comentamos, en la parte oculta del Sol. Entonces ya el Sol volteó la cara nuevamente para acá y anoche pudieron observar en los observatorios del Pacífico en Asia, que la mancha 2665, que es la causante de la explosión, está alborotada. Es decir que mañana podremos empezar a correr un riesgo de unos 4 a 5 días de tener otra vez explosiones solares que se creían calmadas. Oye, gente, este es el capítulo de lo que podría pasar. Bueno, segunda. ¿Se acuerda del Baloto? Sí, claro, lo siguen jugando. Llegó a 51 mil millones. La revancha llegó a 12 mil. Y nadie se los gana. No, pero en Bogotá ha caído varias veces, dicen. No. Pues. Después de que empezó aquello que nosotros anunciamos que era demasiado tendencioso, nadie se ha ganado el Baloto. Nadie. Nadie es nadie. Ellos salen diciendo, es que tenemos miles de ganadores. Eso dicen. 21 mil ganadores de 5 mil pesos. Bueno, señor. ¿Verdad? Usted lea lo. En el tiempo sale el avisito. Voy a comprar a ver si me lo gano. Y la tercera, señor. Ay, qué ilusión de ilusiones. Mire, pare, pare. Es que le tengo una que usted dijo que el asteroide podía caer. ¿Cómo le parece que hay un señor, Jaime Cutiva, creo que se llama? Sí. Que asegura que en su finca, en su tierra cayó una avioneta y que la avioneta iba llena de billete y que él no tiene la culpa de que él fue, miró y sacó el billete y que esa es la plata que él tiene. Ah, ese es el lechero. Sí, sí. Que no. El lechero que lo están acusando ahora en un lío con una fiscal. Pero le hago esta pregunta. En su finca cae una avioneta, un helicóptero. Usted va a buscar sobrevivientes, ayudar y se encuentra esa tonelada de plata. ¿Usted qué hace? Pues tiene dos posibilidades. Se queda callado y come el cuento. ¿Ya? ¿Y la otra? La segunda. Se lo entrega a la policía para que llegue, quién sabe qué porcentaje, a las arcas del Estado. Bueno, señor, la tercera. La tercera es doble también. En la madrugada de sábado a domingo, más bien en la madrugada del domingo, se presentaron dos temblores muy fuertes en el paramillo del Cisne, arriba de Santa Rosa de Cabal. Sí. El primero fue de 4.1 y el segundo inicialmente habían dicho que era de 5 y resultó ser, según la USG de los Estados Unidos, de 4.5. De todas maneras, eso es un volcán apagado hace muchos años y no deja de ser curioso que en menos de 15 minutos se presentaran esos dos fuertes sismos. Pero yo le había dicho a usted aquí que la página del Servicio Geológico de Manizales estaba parada el 9 de mayo. Pues ayer en todo el día no registró este par de temblores, pese a que es el Observatorio Vulcanológico de Manizales. Solo lo registró la página automática del Servicio Geológico que se la mandan a uno por correo. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, pues para que no siga! Debe de estar diciendo Trump ¡Ay, en qué me metí! Por la determinación que adoptó por mayoría absoluta el Congreso de los Estados Unidos contra Rusia, Putin anoche reaccionó y expulsó a 755 diplomáticos rusos. Muy bien. Gringo, gringo, diplomáticos gringos. Ah, diplomáticos gringos. Señor, el tiempo se fue, se acabó y mañana, si Dios quiere, estaremos en este conversatorio. Muy amables. Felicidades a todos. Muchas gracias.